Un poquito saludo para toda la gente de Guajaca y Guerrero Dabe de cuño, que me quita el cuello Dabe de cuño, que me quita el cuello Saña con tabello, se engaño y engaño Saña con tabello, se engaño y engaño Saña con tabello, se engaño y engaño Se engaño y engaño, se engaño y engaño Se engaño y engaño, se engaño y engaño Un poquito saludo para toda la gente de San Martín Pera Dabe de cuño, se engaño y engaño Saña con tabello, se engaño y engaño y engaño y engaño Se engaño y engaño y engaño y engaño y engaño Y un año que se cayó, ya acaban de irse aquí Y un año que se cayó, ya acaban de irse aquí Y un año que se cayó